Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPSs, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta, MaxBar628, y hoy estamos en un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft 5, multijugador, un servidor abierto para todas las personas del mundo, un servidor que compartimos con todos los jugadores del planeta, y vamos a continuar con lo que sería la serie, hoy preparen ese culito, pónganse cómodos, traigan algo para comer, porque si viene un capítulo súper épico, como habrán visto en el vídeo de ayer, hemos conseguido muy rápido diamante, eso me ha ayudado, me he ido a minear yo detrás de cámara para conseguir muchos más diamantes y un poco de experiencia, porque en el capítulo de hoy vamos a pasar a otro nivel, esta vez vamos a pasar al siguiente nivel en lo que sería armadura. ¿Qué carajo? Empiezo el vídeo que dice el servidor ha cerrado, volveremos en breve. Oh my god. Hacemos una pequeña transición y cuando esté el servidor de vuelta vamos a volver, ¿ok? Ya estamos de vuelta con el poder de la edición, y no me acuerdo que le estaba diciendo, ah, vamos a encantarnos, bueno, vamos a encantarnos todo, y también quiero comentarles que hay un bug en el servidor, por las dudas si alguien lo está jugando, tiene que tener cuidado a la hora de encantar en la mesa de encantamiento mejorada, porque cuando nosotros encantamos tenemos que poner el ítem aquí adentro, y si hay un crasheo, o nos expulsan por estar AFK o lo que fuere, va a desaparecer el arma, me ha desaparecido el pico, el pico que tenía súper cheto del capítulo anterior, así que me tuve que hacer un nuevo pico, he perdido toda la experiencia, así que el usuario, José Gamer, ha tenido la amabilidad nuevamente, me ha regalado un pico de diamante con eficiencia, y bueno, he podido encantarle, he buscado un poco más de experiencia y le he encantado de nuevo, ¿ok? A este pico no lo vamos a dejar así, ¿por qué? Porque no somos noobs, nosotros lo vamos a hacer más pro todavía, le quiero agregar el auto smelt, que vamos a ver, que esto significa que una vez que miné el ítem, ¿qué carajo? ¿Requieren? Ah, bien, 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 no he sacado la experiencia, el auto smelt, ¿qué va a hacer? Una vez que tengamos el ítem crafteado, y le estoy hablando tonteras, una vez que minemos, es que quede colgado con el crasheo una vez que minemos un material, por ejemplo, hierro, en vez de darnos mena de hierro, que es lo que nos daría siempre, en este caso nos darían los lingotes ya procesados y la experiencia, o sea que de esta forma vamos a conseguir mucha experiencia más rápido. Así que nos ponemos ahora así, y vamos a sacar experiencia de nuestro tanque, vamos a sacar un par de niveles, me pedía 9, vamos a sacar 20, por las dudas, y ponemos ahora nuestro mazo aquí, buscamos auto smelt, aquí está, y lo encantamos, bien, ya lo tenemos encantado, ¿qué más le podemos meter? Tengo miedo de que crashe el servidor de nuevo, recién se ha cerrado inesperadamente, tenemos auto smelt 1, podremos llevar también lo que sería luminescencia, y ustedes dirán, ¿qué carajo es la luminescencia? No, pide demasiado, con la luminescencia vamos a poder alumbrar en las cuevas, sin necesidad de tener lo que sería antorchas, pero bueno, tenemos de sobra antorcha y carbón, también he mejorado aquí un poquito, he agregado más tanques, por la experiencia que he estado acumulando, y ahora preparen su culo, agárrense bien de la silla, porque les voy a mostrar la cantidad de diamantes que he encontrado en el fucking Atom, o sea, quieren buscar recursos, vayan al Atom al final, y ahí van a conseguir, me ha estado ayudando por supuesto José Gamer, no me voy a dominar los dos, y observen todo esto que hemos encontrado, miren lo de redstone que tengo, observen los diamantes, tengo dos stack y medio, un poquitito más de dos stack y medio, y con esto hoy nos vamos a hacer, hemos dicho que vamos a pasar al siguiente nivel, nos vamos a hacer la armadura encantada de diamante, ok, encantada, ya estoy hablando palabras mayores, armadura de diamante mínimamente, para estar mejor equipados, ok, así que vamos a pasar, armamos la pechera, el casco de momento, vamos a pasar al siguiente nivel con esto, las botas y el pantalón, uy dios mío, al fin tenemos una armadura decente, como la gente, nos colocamos esto por aquí, observen esto, ahora si somos modo super diamante, con la espada de Neptuno, super épica, y nos vamos para aquí, y algo más iba a hacer yo aquí, con los encantamientos, ya le pusimos el auto smelt, ven como verán ahí en la descripción, dice que automáticamente, va a quemar, o lo va a elaborar, al material que estemos mineando, tenemos las cosas de diamante puesta, y ahora lo que quería hacer, es hacer una máquina incubadora, porque se vienen nuestros primeros dinosaurios, se viene la hora de crear, lo que serían nuevos dinosaurios, y allá como estarán viendo el castillo, observen, ya está casi terminado, lo que sería el mini castillito, y he estado cavando por abajo, he limpiado todo el terreno, bueno ya vamos a ir a ver, paso por paso, hoy es un capítulo lleno de sorpresas nuevas, y bueno, vamos a hacer la incubadora, para la incubadora, que necesitamos conseguir, lo que sería, el cofre, el polvo de cactus, la tinta de cactus, de hecho la verde, que la tengo por aquí, como se la consigue también, si no encuentran cactus, en un survival o lo que fuera, en la máquina esta, metiendo diferentes cosas, analizar, les puede tocar, el verde cactus, sale aleatoriamente, así que enhorabuena, que más necesitamos para hacer eso, para hacer la incubadora, tenemos que, la incubadora se llama, del mod culture, esta es, la incubadora, y necesitamos, un balde de agua, que tenemos, tres lingotes de hierro, y el cactus, ok, y vidrio, bien, vamos a sacar, vidrio, balde de agua, es el que llevamos nosotros siempre, para las cuevas, lingotes de hierro, y listo, con eso ya tendremos para hacerla, vamos a ver como era el crafteo, no tengo buena memoria, ahí estamos, esto va así, esto va arriba, ahora, si no me equivoco, el hierro aquí, y los tanquecitos al costado, ahí, y ahí, ¡uh! Tenemos nuestra incubadora, así es, y me ha devuelto, LOL, era agua, me ha devuelto el balde, genial, y vamos a colocar, a esta pequeña, esta pequeña, la vamos a colocar, encima de la mesa, parece ahora si, una máquina tecnológica, y ahora que hacemos, vamos a buscar un dinosaurio, ¿cuál puede ser? A ver, tenemos, este se llama, es difícil el nombre, Comsognathus, Comsognathus, o algo así, Anclis, Anclillo, Anclis, Anclis, Anquilosaurius, no me sale, vamos a ver, Nautilus, este me han dicho que es uno acuático, podría ser, o el Alasaurus, este me gusta, puede ser que sea volador, ahí se le ve más o menos la formita, este está chulo, lo vamos a hacer a este, ¿qué hacemos? Metemos en la incubadora, entonces, esto, y ahora hay que ponerle, como, hay que ponerle carne, si no me equivoco, carne cruda, vamos a ver, carne de cerdo, le vamos a poner nosotros, para que salga bien fuerte, le podemos colocar, ahí está, esto va a tardar un tiempo, mientras tanto, mientras se está elaborando eso, vamos a ir hacia el castillo, que les quiero mostrar, lo que he hecho, lo que he estado haciendo, por allá hemos corrido los cultivos, el primer cuarto, ya está todo completado, aquí vamos a ir agregando trofeos, y ese tipo de cosas, este es el acceso principal, como verán, he agregado aquí, unos adornos, un cuadro, este reloj, que está una pasada, y por aquí tenemos, algo parecido, al otro cuarto lateral, con, que está vacío, ya vamos a ver, que podemos agregar, ustedes ponganme aquí, en los comentarios, que podemos agregar, y ahora, atención, vamos a entrar aquí, he liberado, lo que sería, un poco, de la parte del subsuelo, en este lugar, vamos a colocar portales, por ejemplo, aquí está el portal de la tomb, si tenemos tiempo, en el video de hoy, vamos a ir, le voy a mostrar, cómo conseguir, oro, diamante, redstone, todo de forma muy rápida, y experiencia sobre todo, así que atentos al video, quédense, apoyen la serie con su like, vamos a ver, si podemos superar, los 25 likes, en este video, esto se desaparece solo, o los players, lo pueden buildear, la verdad, no lo sé bien todavía, tenemos nuestra incubadora, a ver cómo va esto, todavía le falta, qué más necesitamos, a ver qué más vamos a hacer hoy, tenía preparado, hacer una mochila, una miner, lo que sería una miner bag, del mod miner bag, miner, miner, ahí está, no, bag, 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 vamos a ver si con bag, aquí estamos, si nosotros le hacemos click, necesitamos, estas, estas son las normales, necesitamos lana, hierro, y un cofre común, ok, tenemos madera, podemos hacer ya no más el cofre, el cofre, listo, también tenemos por aquí, lana, y hierro, ya tenemos en el inventario, para qué, para que podamos miner más tiempo, y no nos tengan que volver tan rápido, porque se nos va a saturar el inventario, así que, necesitamos, este, listo, necesitamos un cofre, dos de lana, dos, bien, un cofre, y hilo necesitábamos también, verdad, si, hilo necesitamos también, vamos a buscar un poquito de hilo, a ver si nos ha quedado, si tenemos un montonazo de hilo, de hecho, así que vamos a llevar el hilo, y vamos a ver el crafteo nuevamente, que tenemos dos de lana, y el cofre en el medio, dos de lana, uno, dos, el cofre en el medio, alrededor, hilo, y por último, el hierro, así, uy, tenemos nuestra primera mochilita, nos llevamos nuestro backpack, y aquí adentro, si yo le hago clic derecho, se me va a abrir una casilla, donde nosotros podemos ir guardando, aquí podríamos meter todos los diamantes, que vayamos sacando, o lo que queramos, ok, y ahora no constante con esto, vamos a ser súper eficientes, y vamos a hacer lo que sería, sorpresa, vamos a ver, el coso que vamos a hacer, es un equipaje portátil, que va a caminar, va a ser nuestro compañero, nuestro fiel seguidor, si ponemos aquí equipaje, aquí está, el equipaje se hace, con un diamante, todo palo, y un cofre en el medio, ok, muy fácil el crafteo, necesitamos, a palo ya tenemos, así que vamos a hacer, el cofre, y un diamante, o sea que, esto sería así, el cofre, y el diamante, en la parte de arriba, y ya tendríamos, lo que sería, el equipaje, si no me equivoco, si colocamos el equipaje así, y alrededor le ponemos hierro, se mejora, no, bueno, vamos a ver, que es esto, este pequeño compañero, si yo lo pongo con clic derecho, observen, tiene vida, pero, es inmortal, si no me equivoco, me tendría que seguir, me ha salido medio especial, a ver pequeño, me puedes seguir, por favor, por ejemplo, si yo tiro ahí algo, el va y lo recoge, como verán, lo podemos llevar, y podemos guardar, y quitarle las cosas, en cualquier momento, o sea que nosotros vamos a llevar, dentro de la mochila, tenemos 15 casilleros vacíos, y por cada uno de estos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 9 por 3, 27, tenemos 27, 7 casilleros, por 15, saquen número ustedes, es más de 400, así que tenemos como 400 lugares, haciendo lo que serían las mochilas, y combinándolo con el equipaje, y con shift, más clic derecho, no lo guardamos, ok, no me acuerdo como se lo hacía al equipaje, que carajo, me ha salido fallado, vamos a ver, necesitamos el balde de agua, para recoger el agua que ha quedado ahí arriba, LOL, aquí arriba no se cae el agua, bien, no nos va a ensuciar, vamos a ver si vamos a probar suerte con otro dinosaurio, este que parece un lagarto, aunque parece, tiene pinta de volador, no, con que se llama alasaurio, ya me llama un poco la atención, se me ha roto la incubadora, y no tengo más pasto, digo polvo de cactus, así que vamos a hacer una cosa nosotros, vamos a sacar un poco de experiencia, nos vamos a encantar la pechera, nos vamos a poner durabilidad, nos vamos a poner resistencia, un poco de resistencia, sacamos aquí experiencia, yo calculo que con 30, me saqué uno de más, voy a guardarlo, esos de más, por ejemplo ese uno de más, no es simplemente un solo nivel, para llegar a ese uno de más, cuando ya estamos cerca de 30, equivale como a 5 de los niveles, desde 0 a 1, y vamos a ver, vamos a poner la pechera primero, que le vamos a dar, protección, cuánto nos cuesta, 9 de costo, protección 4, 14, bien, si hacemos protección 2, le podemos ir poniendo, nos va a cobrar 5 para cada parte, así que le vamos a poner nosotros, protección 2, otra cosa que he aprendido de la mesa, esta de crafteo, que le hicimos en el capítulo anterior, es que podemos recuperar los encantamientos, y la experiencia, así que está épico, la verdad, si se está rompiendo el pico, lo que conviene es crearse uno nuevo, porque los diamantes, es más fácil de conseguir, que la experiencia, y bueno, tenemos todo el set con protección 2, que más vamos a poner, a ver, protección 2, afinidad acuática, espinas, durabilidad, vamos a ver cuánto nos cuesta, le vamos a poner durabilidad 1, observen todo lo que le vamos a poner, donde está, espinas, este tiene para durabilidad, ignition, toxic, parálisis, eso no sé qué son, son como nuevos encantamientos, protección, y no me da durabilidad, de a touch, ahí está, que no la veo, que estoy ciego, bien, necesitamos más experiencia, vamos a sacar de nuestro tanque, toda la que tengamos ya, la que estamos, vamos, clic derecho, nos llenamos de experiencia, 32 niveles, ¿qué hacemos ahora? Entonces, metemos la pechera, durabilidad, encantamos, metemos el pantalón, durabilidad, encantamos, uff, que estamos, que no paramos, durabilidad, encantamos, y nos sobran 14 niveles, protección 2, durabilidad, le podríamos poner, eh, ignition, ignition, ignition es cuando me pegan, se va a prender fuego el enemigo, flagging spy, toxicity, 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 electricity, eh, bueno, no, por ahora, por ahora es suficiente, el resto de los niveles lo vamos a guardar, por las dudas, si necesitamos encantar algo más, observen, lo que estamos ya, armadura de diamante, espada, la super espada esta, de Neptuno, uff, estamos hechos unas bestias, y el pico este, es la frutilla del postre, la verdad, increíble, ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a guardar estos diamantes que nos están sobrando, la cantidad de diamantes por Dios que hemos sacado, si tenemos tiempo, hoy vamos a ver cómo ustedes pueden ir y sacar materiales, de una forma abismal, vamos a ver, aquí vamos a guardar, ya no tenemos más espacio, para guardar lo que sería la armadura esta, vamos a ver alguno que otro cofre que esté vacío, y después yo detrás de cámara lo voy a agregar, ahí ustedes dirán, ¿qué es eso? vamos a llamarse 28, aquí en la parte de abajo, ah, sorpresa para el capítulo que sigue, vamos a buscar magia, y vamos a hacer un portal, una nueva dimensión, súper épica, donde hay monstruos muy OP, un súper archi mega portal, vamos a hacer, no recuerdo bien el nombre de la dimensión, estamos listos, esta parte también era nueva, le he agregado los hornos, como verán, he puesto 9, 12 hornos en total, tenemos todo, llevamos comida, vamos a guardar las cosas que no estén sobrando, para no hacer mucho espacio, esto es de decoración, y esto también, así que lo dejamos ahí, esto es de crafteo, bien, ahí, 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 ahí estamos, y llevamos la mochila, por las dudas, si necesitamos un par de lugarcitos más, de hecho, ahora mismo lo podríamos hacer, vamos a ir al, antes de irnos al, a donde quería irme, uy, uy, Dios, que hice, nada, vamos a guardar, esto me estaba llevando ya, vale un montón, lo que sería el hilo, ahora sí, vamos a aprovechar, y guardamos aquí entonces, vamos a guardar, antorchas, palos, no se puede guardar esto, ese es que, que carajo, no me digas que, se, se buggeó, un solo lugar para guardar, que me dices, uy, Dios, están buggeadas las mochilas, me cago en, vamos a agarrar, y, la metemos aquí, de momento, hasta que veamos, cómo usar eso, porque, se buggeó, la maldita, ahí está, la guardamos ahí adentro, quizás sea solo para llevar, otros tipos de ítem, y ahora necesitamos cactus, ok, vamos al warp, survival, hay en survival, cerca del spawn, hay un montón de cactus, voy a tomar un poquito de agua, como siempre, agüita, bien, nos vamos en búsqueda, de, el, de los cactus, ok, por aquí al frente, hemos visto, que la otra vez, que había un montón de cactus, así que, nos vamos para allá, sin perder un segundo, ya que estamos, cerca del bioma de desierto, el cactus se genera, en el bioma de desértico, y también se puede utilizar, el tipo de cactus pequeño, así que no hay problema, cualquiera de los dos cactus, que encontremos, no viene de maravilla, no vamos más, para la zona, desértica, que para aquella, parece que allá, cambia de bioma, esto ya es desierto, desierto, vamos, ahí estamos, justo nos tocó de día, para no tener que estar, lidiando con monstruos, aunque quería probar, la armadura, a ver qué tan pro está, comemos uno de esto, ahí lo tenemos, muy bien, uff, vamos a ver, cómo lo ponemos de fino este, está en modo agresivo, bueno, se fue a la mierda, cactus, necesitamos un cactus, para ser nuestra incubadora, ok, se nos justo, se nos quemó la incubadora, mmm, observen esa buildeada, que le han pegado ya a los jugadores, uff, no seremos los dioses del parkour, por aquí me huele, que hay cactus, sí señor, acabo de divisar uno, eh, acá tenemos estos pequeñitos, también, qué carajo, no lo alza, qué, a ver, cierro un puesto, están bugueados, o qué, a ver, a ver, hola señor agua, puede voltearlo, gracias, no me da el pequeño cactus, oh, mi dios, Houston, tenemos un problema, qué es esto, parece a flax, qué, oh, dios, entonces, encontrar cactus, va a ser más difícil, de lo que, de lo que pensaba, ay, con esos pequeños, en teoría, observen, si yo pongo aquí cactus, cactus, si le hago click aquí, si lo quemo, se transforma en verde cactus, que es lo que necesitamos, quizás ese verde cactus, se puede hacer con otra cosa, que no sea un cactus, no creo, porque si no, ahí me hubiese dado la opción, y bueno, al parecer, no, no vamos a poder hacer, la incubadora, al menos que, encontremos en la tienda, qué dicen ustedes, nos vamos al warper mercado, otra cosa, podría utilizar tijeras, uy, 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 qué pasó, ah, me estaba pinchando solo, podría usar tijeras, y, a ver, vamos a ver si tenemos suerte, y encontramos, observen cómo pica esto, vamos a ver, vamos a improvisar, una pequeña excavación, a ver si encontramos, un poco de lo que sería, hierro, que de momento, nos vendría espectacular, así no hacemos una tijera, y no tengo que volver, hasta la casa, si no, tocará hacer una pequeña transición, y cuando lo tenga, a lo que sería, al hierro, me vaya hasta acá, si vuelvo, para no perder tanto tiempo, aquí tenemos hierro, observen el auto esmelte, me tira ya el lingote, así que ni siquiera, tengo necesidad, de meterlo al horno, a ver, que no la quiero cagar aquí, acá vamos así, y aquí, así, listo, a ver si este, también lo procesa, también lo procesa, Dios mío, para procesar ese tipo de materiales, creo que necesitamos hornos, superiores, y observo en el adoquín, me lo da, no me lo hace adoquín, cuando rompo la piedra, sino que me da directamente, la piedra ya procesada, así que nos saltemos, todo el paso del horno, y todo eso, ok, acá un poco de experiencia, bienvenida sea, que tenemos aquí, ay Dios mío, parecido, de ese color, es del mismo color, es lo que sería el diamante, pero en el atún, así que, me había llamado la atención, y ahora sí, con dos de hierro, uno, dos, nos hacemos las tijeras, vamos a ver si con la tijera, esto aquí, esto ahí, bien, vamos a ver si con las tijeritas, aquí, clic derecho, guay, oh sí señor, con las tijeras nos da el cactus, vamos, ya tenemos, tres cactus, nos vamos a llevar unos cuantos, porque ya estoy viendo que, vamos a sufrir con el tema de la incubadora, que se me cae, uy, miren todo eso, nos vamos a hinchar, ok, con cada uno de estos, podemos hacer una incubadora prácticamente, así que vean el lado positivo, hemos invertido unos cinco minutos del video, pero ha valido la pena, vaya que ha valido la pena, vamos a ver cuántos llevamos, 13, ya está, con esto es suficiente, aunque ustedes saben que los servidores survival, multijugadores, cuesta un montón conseguir las cosas, así que, mientras más llevemos mejor, ahí estamos, tenemos nuestros cactus, entonces vamos, pejón, nos vamos a la casucha, vamos a hacer la incubadora, dejamos incubando, y nos vamos, y les muestro cómo conseguir minear rápidamente, llevamos dos niveles de experiencia, que lo vamos a guardar, tenía planeado también, por las dudas, para evitar morir, llevarme un tanque siempre conmigo, cosa que al tanque, que me lleve más la rejilla, vamos a ver, este es el plan, llevo esto, y llevo esto, vamos a ir poniendo, guardar la experiencia, a medida que avancemos en la cueva, sin necesidad de, de, cómo se llama esto, de tener el miedo de morir, y perder la experiencia, nosotros vamos a llevar un tanque portátil, atención, ahí vamos a ir marcando tendencias, llevamos todo esto, lo guardamos, en algún momento lo iremos a necesitar, probablemente que sí, y vamos a sacarlo a nuestro equipaje, hay que ponerle un nombre, cómo le podemos poner, le voy a poner Arturito, ok, Arturito, vamos a guardar en Arturito, el hierro que hemos conseguido, un poco de carbón, la piedra, de momento, y bueno, el cactus nos va a servir ahora, esto así, observa en todo el lugar que hemos hecho, gracias Arturito, acá clic derecho, y lo guardamos, shift, más clic derecho, de hecho, y ahora vamos a hacer la incubadora, la incubadora, cómo se llamaba, del culture bat, acá vamos a poner culture, culture bat, y obviamente, lo primero que necesitamos, son los cactus, hay que quemarlo en el horno, el cactus, super eficiencia, para eso tenemos tantos hornos, hacemos así, y pum, metemos ahí, metemos este aquí, o no seremos los más eficientes, de todos los tiempos, en tres patadas, vamos a tener eso, mientras tanto, podemos ir viendo el crafteo, dos de vidrio, el balde de agua, y el hierro, vamos a ver, ya tenemos aquí para uno, suficiente, balde de agua, vidrio y hierro, necesito, vamos a sacar a nuestro pequeño amigo, vos pequeñín, tenías el hierro, el vidrio, también vamos a guardar, ahí adentro, ahí estamos, vos lo vas a llevar al vidrio, de ahora en más, ahí está, uy, pequeño Arturito, me da ganas de morfarlo, Arturito, ¿qué tenemos aquí? pensaba que eran, tanques de experiencia, digo, Dios mío, bien, la base, ahí estamos, esto por aquí, el balde de agua, y el cactus, y tenemos otra incubadora más, otra, la segunda, ponemos aquí arriba, y, vamos a ver, tenemos el dinosaurio, sí, clic derecho, metemos el dinosaurio, y, no sé qué darle de comer, quizás la carne es la que lo cagó, podríamos, quizás sea vegetariano, le podríamos dar esto, una sandía, a ver si lo produce, a ver, no, no, tiene que ser carne, ok, o sea, necesariamente tiene que ser carne, le vamos a probar esta vez, con la carne roja, la carne común, no la de cerdo, la de cerdo, quizás me lo enfermó el pobre, ah, ah, uh, se la comió, vamos a meter más carne, entonces, ya que nos sobra, clic derecho, para que nos salga bien, hay que hacerlo bien, ok, ahí le metemos todos esos pedazos de carne, y, ¿qué más tenemos? ya tenemos nuestro cactus procesado, vamos a ver, otro cactus más, sí, por dónde había guardado el otro, uh, ahí tenemos oro, Dios mío, la cantidad de oro, Dios, que he estado procesando a full, con lo que he mineado con José Gamer, la verdad, nos fuimos un poquito a la mierda, ahí estamos, esto iba en comida, y, ¿qué tenemos? necesitaríamos un poco más de agua, para hacernos otra incubadora, a ver cómo va esto, uh, le falta un buen rato, acá nos podría salir, atención ya el huevo, de dinosaurio, hay que tener solo un poco de suerte, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? nos vamos a la tomb, y le voy a mostrar, dónde tienen que ir, para conseguir tan rápido, los materiales, la experiencia, de paso, juntamos un poco más de experiencia, y seguimos, eh, encantando esto, subiendo los niveles de protección, y durabilidad, mejor dicho, y también al pico, ¿por qué no? tenemos eficiencia, durabilidad y fortuna, fortuna 3, lo podríamos subir, podríamos subirlo ya, fortuna 3, de hecho, para conseguir más materiales, vamos a ver, nos vamos para aquí, mmm, no sé si llegaré, para subir la fortuna 3, vamos a ver, sacamos, con clic derecho, a ver cuántos niveles tenemos, uff, 16 niveles, a lo mejor, chicos, que no se me crayé, nomás, ¿dónde está? fortuna, ¿llegamos a fortuna 3? sí señor, fortuna 3, este es el, el amo señor, de todos los picos, y la experiencia, la podemos volver a recuperar, con la misma mesa, de encantamiento, mejorada, ok, ha sido una de las mejores inversiones, sin lugar a duda, de esa mesa, acá cerramos, porque hay algunos usuarios, que se pueden meter, y, nos vamos a la tomb, así de volada, de paso, vamos a comparar, porque, en los videos anteriores, estos mobs, me pegaban un montón, esta arma, no está encantada, todavía, solo tienen un encantamiento, el auto smelt, pero vamos a ver, me han movido, medio corazón de vida, antes me pegaban 2, o 3, si no me equivoco, y vamos a meternos, así de lleno, porque somos pro nosotros, a una cueva, cualquiera, acá, atención, comemos un poco, me traje todo el cactus, esto, así, listo, tenemos hierro, aquí, de entradita, ¿qué necesitamos nosotros? experiencia, observen, si yo mineo esto, me lo tira directamente, y ahora que tenemos eficiencia, también nos da experiencia, porque, lo procesa directamente, al material, como verán, es una locura, y además, tenemos lo que sería, ahora sí, este es un pico, de otro, de otro mundo, ok, ya hemos hecho 7 niveles, de experiencia, y hemos conseguido, dios mío, 50 lingotes de hierro, porque tenemos, lo que sería, este encantamiento, que mejora, la probabilidad de dropeo, que sería, la fortuna, y nos vamos directo, a las capas más bajas, ok, a la 10, pero más abajo, inclusive, lol, que pico, este tipo de bloques, y me está dando experiencia, puede ser, o estoy loco, vamos a ver, y observen, cómo se me gasta, se me gasta, de a 1, antes se me gastaba, de 3 en 3, es porque tengo durabilidad, así que esto por aquí, y seguimos cavando, vamos a cavar así, en línea hacia abajo, ay, no me traje el agua, mala ahí, mala esa, vamos a ver, si tenemos la suerte, de encontrar un poco de agua, en una de las dungeons, que se vayan generando, que hemos encontrado aquí, creo que es diamante, a ver, no, hierro, la de hierro, chicos, que vamos a hacer, lo vamos a sacar, Arturito, para que él nos vaya ahí, juntando las cosas, vamos, coma pequeñito, quien es el Arturo, más pequeño, más hermoso, guardamos esto ahí, esto aquí, vamos a hacer un poco de espacio, no, esto guardamos así, vamos a continuar, vamos Arturito, LOL, que el, a mi, ya sé que es lo que me está, 15 niveles de experiencia, o sea, quieren conseguir experiencia, ídolos, están jugando en este servidor, ya saben cómo hacer, Dios mío, saben por qué me está dando tanta experiencia, porque lo está cocinando al bloque común este, al bloque de limestone, o como se, como se diga, lo está procesando directamente, porque al igual que la piedra común la procesa, entonces me va dando experiencia, acabo de hacer 20 niveles de experiencia, ustedes son conscientes de eso, ídolos, vamos a seguir bajando, la idea es llegar a las capas más bajas, es donde está toda la riqueza, así que vamos, sigamos, y de paso, hacemos, uff, esto está raro, observen la redstone, también la produce, este tipo de redstone, de este lugar, ustedes dirán, bueno, pero la redstone siempre la tira así, en el mundo normal, sí, en este mundo, no la tira procesada, la tira en, en barra, Dios mío, no puedo creer la cantidad de experiencia, dice el chico que estamos haciendo, en un abrir y cerrar de ojos, ahora observen esto, nos vamos a poner en modo súper épico, vamos a comer una de estas, por la duda si se nos cae lava, y vamos a entrar en modo destrucción, observen eso, simplemente apunto y muevo el mouse, ustedes ya saben, oro, van a ver la cantidad de materiales que hay, mientras más descendamos mejor, vamos a seguir bajando, hasta que lleguemos a la bedrock, ya estamos en la bedrock, genial, este es el mejor lugar, cuando estamos así de abajo, ahí va Arturito, él no va a dejar nada, yo confío en él, estamos aquí abajo, entonces empecemos así, nos vamos a mover rápido, tru 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 tru, se escucha el ruido, de la velocidad en que vamos picando, eso sí, atentos a la lava, tengo un poco bajado el volumen, a ver, bien, de momento no escucho más lava, vamos a seguir rompiendo aquí, observen la, la velocidad con la que rompemos, mientras hacemos tiempo, dijimos que íbamos a hacer tiempo, ya tenemos casi 30 niveles, Dios mío, hay que estar atento, porque en cualquier momento, me puede aparecer el diamante, ya estamos en nivel 30, y ahora verán lo que les decía anteriormente, de 30 a 31, tarda, en cambio, al principio hicimos 8 niveles, con un solo, una sola picada, a eso es a lo que me refiero yo, que hay que tener, por eso no hay que sacar tanta experiencia, sino de sacar hasta 30, y de ahí seguir sacando, porque ahí creo que es justo cuando se hace el escalón, bien, 32 niveles, y seguimos, atención al pico, también hay que verle, ¡uh! ¿Qué tenemos aquí? diamante chicos, ustedes quieren hincharse de diamante y experiencia, ya saben a dónde tienen que venir, ¿ok? Bien chicos, ahí hemos vuelto, ha habido una, un pequeño crashito, ya estamos de vuelta, estamos, es que la estamos reventando, estamos dejándolo sin recurso al servidor, de la velocidad con la que midiamos, o no, así hemos estado, con José Gamer, él me ha enseñado esto, en qué capa me tenía que venir, y todo, para que vean la velocidad con la que conseguimos, y mi pregunta es, en otras dimensiones, más diamante, en otras dimensiones, conseguiremos de igual forma, o más rápido aún, ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver si tenemos lugar para la redstone, ahí estamos, ocho diamantitos, y aquí con estos, ¡uy! Dios mío, ¿cuántos conseguimos? Diez, once más, diecinueve diamantes tenemos ya, ¿en qué? En menos de diez minutos, y vamos, esperemos que ya no haya salido el dinosaurio, acá tenemos un poco más de oro, para las manzanas de encantamiento, uff, que no le he estado recogiendo el oro, madre mía, veinte, en un ratito, más diamante, esta es la capa chicos, la que está cerca de la bedrock, estamos en la altura, bien, ahí apareció nuestra amiga la lava, era de esperarse, ya la estaba extrañando, uff, lo que les decía, ¿en qué altura estábamos? ¿qué tenemos? Más hierro, tiramos esto, a ver si podemos alzarlo, bien, ya tenemos dos stacks de hierro, vamos por el tercero, así que la cocina de esta piedra, ¿qué sería? Ahí tenemos un poco más de nuestra amiga, ¡uy Dios mío! Hinchémonos de experiencia, treinta y seis niveles, y estos seis niveles valen oro, ¡Dios mío! ¡Qué manera de conseguir niveles! ¡Vamos! Bien, tenemos lava por ahí, ya estamos empezando a encontrar la lava, es como que le invocamos, ¿ok? Una vez que llegamos a encontrar una, es como que empiezan a sumonearse, y se acuerda el Minecraft, y dice, ¡ah, cierto! Que tenemos que llenarlo de lava, más arriba aquí hay, nada, bien, continuemos, observen la destrucción, lo estamos dejando sin recursos, y ya saben, a los encantamientos, se lo pueden quitar, tranquilamente, y recuperar esa experiencia, así que, antes de destruir el arma, les conviene directamente, tenemos más por ahí, ¡ay! Este pequeño, a ver qué tiene usted ya adentro, vamos a tirar esto, es que le tire y lo come de nuevo, bien, vamos a hacer un lugar, lo vamos a guardar este pequeño, que ya está lleno, a ver, acá nos ponemos, tiramos lejos, y shift, más clic derecho, listo, ¿lo tenemos con nosotros? Lo tenemos con nosotros, por la duda, porque he visto ahí que han estado reportando, algunos jugadores de que se borra, el pobre Arturito, no queremos perderlo, nuestro pequeño Arturito, lo vamos a consentir, y lo vamos a cuidar un montón, bien, ¿cuánto tenemos? 25 de diamante ya, no vamos a ser codiciosos, no volvemos para la casa, ¿ok? Ya tenemos suficiente, 40 niveles de experiencia, ¿qué más podemos pedir? ¿ok? Vamos, llegamos a los 40, listo, 40 niveles de experiencia, una verdadera locura, 40 niveles de experiencia, 1, 2 stack de hierro, medio stack de diamantes, Dios mío, carbón, piedra procesada, esto la procesa, miren, voy a mostrarles, como sea, no tengo otro pico, si no les mostraría, como quedaría, nos entrega otro tipo de piedra, como en el caso de la piedra común, cuando la picamos, nos da lo que sería, allá tenemos un orbe de experiencia, nos da lo que sería el adoquín, en vez de piedra, y hay que cocinarlo, para que se haga piedra nuevamente, así que ponemos barra pejón, y vamos a ver si tenemos la suerte, si no se echó agua, giramos lentamente, ¡oh! Puede ser que aquí esté nuestro primer dinosaurio, la verdad no lo conozco mucho al mod, así que, ¿qué hacemos? a ver, tenemos demasiados recursos aquí, esta tierra la podríamos tirar, ¿ok? Tiramos, 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 y llenamos aquí de esto, ¿por qué? porque ya está procesada, y es un material lindo para construir, se me puede ocurrir un par de cositas, con este material, y en cambio la tierra, la podemos conseguir en cualquier parte, ¿ok? este ya está procesado, es mucho más valioso que la tierra, ahí estamos, voy a tener que ver la forma de donde vamos a guardar todos estos materiales, observen, ya no tengo espacio para guardarlo, ¿qué hacemos? el oro, metemos ahí lo que entre, el diamante, estamos bien, carbón ya no entra, redstone, sí, ahí estamos, así, así, ya vamos a pensar un lugar para ir guardando eso, mientras tanto, ahí, ahí lo tenemos así, aquí ya no sé ni hablar, y tengo 40 niveles de experiencia, para seguir haciendo la más pro a la armadura, antes de ver si hay un dinosaurio o no, vamos a terminar de hacer pro esto, le vamos a agregar protección 4, ¿cuánto nos pide? 11, venga con papi, protección 4, protección 4, a ver si llegamos, nos quedan 18, vamos a llegar casi para toda la armadura, protección 4, Dios mío, y nos han quedado 7 niveles de experiencia, quizás para subir a protección 3, perfecto, protección 3, todo protección 4, y durabilidad, estamos hechos unos super pros, y apretamos aquí, llegó la hora de la verdad, clic derecho, todavía no se ha terminado, ¿qué carajo? ¿qué significa? está cerca ya, un poquitito más de agua, disculpen por eso, ya está ahí, creo que cuando se llena el ADN, va a pasar directamente para aquí, seremos testigos del nacimiento de un nuevo dinosaurio, o seremos testigos de un nuevo charco de agua, ahora lo vamos a ver, también tenemos un montón de cosas, no ha quedado un nivel de experiencia, ya después les vamos a ir agregando más de aquí, ya estamos, no falta nada, para ver si nos sale o no el dinosaurio, creo que aquí nos tendría que salir el dinosaurio ya, a ver qué nos toca, atención aquí, la verdad, no sé, tendría que salir un aliasaurus, que sería, no sé qué tipo de animal sería, de qué tipo, vegetariano, carnívoro, vegetariano, que estoy tonto ya, herbívoro, carnívoro, qué más puede salir, puede salir volador, o uno acuático, qué sé yo, vamos a ver, habría que ponerle bastante comidita, como verán, no ha salido el dinosaurio, clic aquí, y qué vamos a hacer, no lo vamos a sacar aquí nomás, porque se nos va a ir, qué vamos a hacer nosotros, ya le vamos a crear una jaulita, a ver si tengo un poco, bueno, hierro me sobra, vamos a hacerle una jaulita, una pequeña jaulita, esto era así, bien, ya tenemos 64 barrotes, le vamos a poner a la par del castillo, de momento, a ver si no, no explota algo, ponemos así, vamos a hacerlo para que esté cómodo él, no sé el tamaño, quizás sea bien pequeño, y yo le estoy, vamos a hacerle una jaula, esta jaula es muy cutre, es la típica jaula de inicio, no más, tranquila, vamos a hacerla rápido, para que no nos lleve mucho tiempo, la cagué ahí, vamos a ver, la picamos en dos segundos, nuestro super pico, que no pasa nada, ahí estamos, vamos, bien, MaxMarce28, no te dediques nunca a la construcción, ironía, porque estoy estudiando para recibirme de arquitecto, y ya falta poco, vamos aquí, rompemos así, ahí está, es como la ley de Murphy, ahí estamos, vamos a terminar de cerrar esto por aquí, ¿qué opinan? ¿cuál sería la nueva construcción que podríamos agregar, a la serie, que casi ya nos comemos 64, más de hierro? Dios mío, bien, vamos a necesitar bastante hierro, así que enhorabuena con la cantidad de hierro que teníamos, vamos a ver, aquí así, ponemos así, y así, a ver cuánto hierro, Dios mío, bueno, se me ha ido un poco la mano, puede ser, así está, con esta cantidad de hierro, calculo que vamos a poder hacerlo por lo menos de 4 de alto, es la idea, y terminamos esto, y hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy, poniéndolo al pequeño dinosaurio, y lo vamos a sacar a pasear un ratito, a nuestro querido, no, no, porque puede cerrar el servidor y lo puedo perder, los fucking crashes y bugs de lo que serían los servidores multijugadores, Dios mío, vamos, vamos, espero que no sea volador, porque si es volador se me va la mierda, si no le pongo un techo, así que vamos a hacer así, ahí estamos, y tenemos el material que nos estaba sobrando, también que hemos conseguido, lo podremos aprovechar y utilizarlo aquí para hacerle la tapa de lo que sería, esto, por las dudas, si llegase a ser uno volador, tampoco quiero ponerle una tapa hasta que no le vea el tamaño, porque puede que lo mate al pobre, uno más de alto, y con esto, lo, lo vamos a dejar ahí, ok, ahí estamos, no, calculo que no debe ser tan alto, o quizás sí, quizás sea bien pequeño, y hay que pensarle un nombre, ok, cuando lo vea voy a saber cuál nombre va a tener que llevar, ok, cuando lo veamos vamos a decir, este nombre es el indicado, como por ejemplo el de Arturito, ha sido el nombre, es como el amor a la primera vista, bueno, con Arturito fue nombre a primera vista, lo vi, dije, este es el nombre para él, ok, va a ser así, aquí, y ahí estamos, oh, qué pro, es hora de que nazca este pequeño, vamos a ver si no me ataca, clic derecho, creo que hay que ponerle fuego, ahí, va a estar, oh, se mueve, se mueve el pequeño, al parecer le gusta el fuego, y hay que dejarlo ahí, hasta que nazca, podemos presenciar su nacimiento, vamos a ver, en una de esas lo podemos, mientras tanto, podríamos seguir, ya que no vamos a perder tiempo nosotros, vamos a sacarlo al pequeño este, y vamos a ver, sacamos un par de bloques de aquí, tenemos piedra también, pero perfecto, un poco de cristal, te guardamos de nuevo pequeñín, y a ver, qué podemos hacer, tenemos una pala, podríamos hacerle un marco, de momento vamos a hacer lo siguiente, ponemos aquí, ahí, así, y vamos a seguir con esto, ahí estamos, la cagué, la cagué de nuevo, esto va, ahí, muy bien, 10, y seguimos colocando, 1, 1, 1, me tengo intriga, por ver el tamaño de eso, espero que sea, un, un hermoso, ejemplar, y si no sale falgado chicos, igual lo voy a amar, porque es, es mi hijo, vamos, acá, y es mi hijo, también como, nuestro pequeño, Arturito, va a llevar su tiempo, que crezca, calculo yo, quizás en el próximo capítulo, lo estaremos viendo ya, porque ya estamos cerca, de terminar lo que sería, estamos cerca, de cumplir el tiempo, de este video, ya saben ídolos, está, aunque sea, está de más decirlo, pero, de verdad, ayuda un montón, yo cada vez que les digo, siento que, como que ahí escuchan, y prenden la lamparita, y me dicen, y me responden, apóyenla con su like, a esta serie, la verdad, para mí es un, es un incentivo muy lindo, ver su like, que participan, sus comentarios, esta serie la subimos, día por medio, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y para mí es un sacrificio enorme, cuesta de verdad, lo que sería, mantener una serie, de este tipo, más, más para mí, porque tengo el internet, que es, bueno, no es el mejor internet del universo, y cuesta bien, cuesta, así que, por favor, se agradece un montón, que ustedes participen, acá vamos a hacer así, vamos a poner esto así, oh, ha crecido, allá está el pequeño, uy, qué cosa más tierna, tiene su colita, sus patitas, vamos a ver que está enterito, mi hijo, no se va a ir volando, definitivamente, no tiene alas, por ahora, al menos que mute, vamos a terminar de cerrar esto, para que no quede tan cutre, y le vamos a buscar un nombre, ok, ¿cómo quieren ustedes que se llame? a ver, yo voy a proponer un nombre, le vamos a poner, eh, tiene que ser un nombre lindo, Eustacio, Eustaquio, le vamos a poner, Eustaquio, espero acordarme, esto no, ya me, me, me sobrepasé, qué carajo, podemos sacar experiencia, igualdad, acá rompemos así, rompemos este, y este, pequeño, vamos a hacer así, y nos vamos a sacar una foto con el pequeño Eustaquio, ahí cuando grite, salude a la cámara a usted, pequeñín, es un pequeño, qué cosa más linda, ese bebé, bien, pequeño Eustaquio, usted se porta bien, lo podríamos dejar con Arturito, a ver, lo vamos a presentar, Eustaquio, te presento, él es Arturito, y él recoge cosas así, quizás tenga hambre, a lo mejor tiene hambre el pequeño este, sacamos esta antorcha, pero le vamos a dejar un poco de iluminación, para que no tenga miedo de noche, le vamos a poner una ahí, otra ahí, pequeñín, me persigue, soy la mamá, o me quiere comer, qué dicen ustedes, muy pequeño, venga para aquí, vamos a guardarlo, y aquí sí, voy a tener que romper, y voy a agregar, una puerta o algo, espero que no se salga, Eustaquio, ahí te quedas, muy bien, Dino, muy obediente, observen esto, una chulada, tenemos ahí al pequeño, y vamos a buscarle carnecita, ok, y ahí vamos a despedir, con Eustaquio, de fondo, nos vamos a despedir al video, a ver, que acá está, quizás coma carne el pequeño, carne roja, porque ha nacido fuerte, porque le hemos puesto carne, y vamos a hacer, tengo un poco de madera conmigo, a ver, no, a lo mejor, nuestro pequeño Arturito las tiene, sí, él los tenía, ¿qué vamos a hacer? Una puerta, pero esta es una puerta cutre, a ver, nosotros hacemos cosas, como debe ser, ok, tenemos tanto hierro, que no puedo darme el lujo, de decirme voy a hacer una puerta cutre, una puerta de hierro, y nos vamos a hacer también, una palanca, bien, necesitamos un palito, palanca, una pleasure, mejor, ¿se podrá hacer de hierro? eh, perfecto, ahí llevamos esto, así, después voy a ordenar todo yo, y la puertita, ¿dónde está? acá está, bien, vamos, vamos pequeño, este, tengo miedo de que se me bugue, vamos a guardarlo ahí, y aquí, ¿a dónde está? ay, estoy durmiendo, no vamos a hacer ruido, solo venimos, ¿se podrá escapar? vamos a hacer una cosa, mientras este pequeño duerme, que, la tontería, de hablar despacio, ahí estamos, es que de verdad, da mucha ternura, rompemos aquí nosotros, y colocamos así, bien, ahora sí, no se nos va a escapar, casi lo piso, uy, y si le damos carnecita, se la comió, ¿vieron? se la comió el pequeño, vamos ahí, él está durmiendo, porque es un pequeñín, vamos a sacarlo aquí, que nos haga compañía también, ¿qué? le agarró la locura, son hermanitos los dos, tienen que quererse, a ver, ahí, uy, está durmiendo, son tan pequeños, ahí tenemos la foto de hoy, y no sé por qué sigo hablando despacio, ¿qué carajo? y me faltaría, vamos a tener que improvisar aquí una madera, porque he quedado encerrado, no voy a poder salir, ponemos esto así, y, ¿qué vamos a necesitar? una play, sur play, ahí estamos, para poder entrar y salir, listo, esto lo rompemos a puños, y aquí vamos a tener que terminar el video de hoy, llevamos esto aquí, hasta aquí sería el capítulo de hoy, nos vamos a despedir dentro con Eustaquio, y también con nuestro amigo Arturito, lo sacamos ahí, y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, ya saben, apoyen esta serie, me da mucha ilusión, espero que les esté gustando, comenten aquí abajo, participen, qué les gustaría que hagamos, a dónde quieren que vayamos, observen cómo estamos ya, estamos que no paramos, vamos avanzando, pero a pasos agigantados, así que bueno, muchas gracias también, a todos los que están apoyando, y siguen esta serie, su like, comentario y suscripción, son un muy buen gesto de gratitud, y aquí con Eustaquio, que está durmiendo, lo vamos a dejar dormidito ahí, y con nuestro amigo Arturito, nos despedimos, y será hasta la próxima, adiósito, chau chau, adiós, no te olvides de suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones, haciendo click aquí en la campanita, para enterarte antes que nadie, de todo el nuevo contenido, que se viene en el canal, su 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 ¡Suscríbete al canal!